Alcaldes de las zonas de influencia de la guerrilla del ELN le pidieron hoy al gobierno del Ecuador reconsiderar la decisión de retirarse como garantes del proceso de paz. Ellos reunidos aquí en Cartagena manifestaron que están muy preocupados por una escalada terrorista. Y si no continuamos con las negociaciones, regresamos nuevamente a la guerra que no nos conviene a Colombia y mucho menos a mi municipio de Latrato. ¿Preocupante para los municipios que tenemos presencia de ELN, teniendo en cuenta que esto puede traer consecuencias? Pienso que lo más sensato es seguir con los diálogos. Preocupante para Colombia, preocupante para las poblaciones, por ejemplo Catatumbo, Norte de San Andrés, donde está el ELN. Pero los gobiernos tienen que tomar decisiones drásticas también respecto a si es cierto que están negociando o siguen en la guerra. Y nosotros aspiramos que ese mismo proceso que se lleva a cabo con el ELN, perdón, con la FARC, se pueda realizar con el ELN. Este fenómeno que nosotros hemos padecido por tantos años ya se está trasladando hacia la hermana República del Ecuador. Igual aspiramos que las cosas tomen freno y manos fuertes frente a esto. Es preocupante porque esta era una esperanza que teníamos los pueblos del suroccidente del país, donde está el ELN arraigado. Y es preocupante porque todo esto que ha venido pasando por culpa de algo que el gobierno nacional debió de hacer rato, haber tenido fuerzas militares en la frontera y haber hecho mucho más presencia, nos preocupa enormemente. Con la cámara de Andrés Timaná, en Cartagena, Indias, Winston, Vila, Cachapava, Noticias RPTV.